Como siempre, a ver Hay que ir Aquí, pero antes de ir aquí Quiero ir aquí, que está en el quinto coño No, más abajo todavía Pero antes de ir ahí Quiero ir aquí Vamos a pillar los ojos por medio Porque este viaje rápido es largo de cojones He gastado Tres cuartos de gasofa, chaval He gastado un montón Porque el viaje era largo de cojones Como suena la moto, eh Oh, fuck Como suena la moto, eh Ahora sí que sí, chaval Va hasta abajo Quita, coño Me van a pegar, ¿verdad? Me van a pegar, me van a pegar, me van a pegar ¡Adiós! ¡Déjame! Eso es puta que va, tío No soy rival Joder, no Baja de la moto ¿Por qué repostar la moto hoy? Gracias Venga, repostar Que está caro Falta ¡Está caro! Joder, le cuesta este repostar, tú Es que he gastado un montón En el viaje rápido Vale Siguiente objetivo Hay que ir a la misión Ahora sí que sí ¿Aquí qué hay? ¡Epa! Cuidado Espérate Eso sí Toda esta gente muerta Que he matado ahora Es pasta, eh Mira ¡Uh! ¡Qué rico! Vale Ahora que Ahora que tengo un montón de De mierda esta No habrá Ni dos, eh No habrá No habrá ni dos, ¿verdad? Tengo un montón de Coster Mogotov Ah, no habrá ni dos Que jodas Bueno, esto ahora corre que así vas Pua, ¿cómo corre, chaval? Cuesta hasta manejar esto, eh Joder Coño, hostia Venga, pégate más hostias Buena La chatarra es únicamente Oh, mierda Mira, 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 mira Búúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Coño Buah, sí, buenísimo, eh Ha sido la hostia, eh Ha sido, ha sido la puta hostia Eso, eh, joder, me he quedado Me he quedado anchísimo, colega Eso es mucha pasta, eh Casi me he cargado la hora entera Eso lo hice ayer Fuera de cámara Buah, me quedé ahí más ancho, colega Madre de Dios Y ahora bajo abajo y me forro Me forro, porque flipas Hay gente, ¿no? Todavía hay gente, tú Hostia, no es poca, además Bomba de tubo Hacemos bomba de tubo Que no se diga A ver Una Dos ¡No, no dispares! ¡Me cago en tu puta madre, colega! ¡Buuu! ¡Buuu! Casi no me quedan Venga, poco a poco Poco a poco, hombre Casi no me quedan Dice De verdad Aquí habrá munición, seguro ¡Pah! Esto es buenísimo Es que la música esta Que es en plan Es que gorda Vamos a guardar la munición ¡Oh! 100 balas he pillado Ya soy perro viejo en esto Ya soy perro viejo Así que Ya soy perro viejo Ya soy perro viejo Así que Como que no me la juego Aún no acabo con la horda ¿Eh? Ahora sigo ¡También quiere morir! ¡Viene la horda! ¿No? No No viene la horda ¿Cuánto gasta? ¡Oh! ¡Me he hecho tarra, tío! ¡Va! ¿Cuánto gasta esta mierda, colega? ¿Cuánto gasta esta mierda, tío? Ya, ahí sí quedan pocos Que si es mejor Y para de cerca Y para de lejos, tío Luego viene Ya, es mejor de cerca, la verdad Me hace la pena Ya, es mejor de cerca Este arma es la puta hostia, tío De un tiro, eh De un tiro Matar a quien sea Bueno Y aquí me forro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vale Atrás Tres Tres ¡Venga! Y ya está Me voy a forrar que flipas, chaval Me voy a forrar que flipas tú vendiendo esa mierda ¡Ay! Aún quedan, ¿eh? ¡Ah! Tengo 11 balas ¡Venga! Tengo 5 balas, ¿eh? Cuidado Mierda 4, 3, 2, 1 No, a mí me caen 3 más ¡Se ha acabado! ¡Joder! ¡Joder! ¡Coño, quítale! ¡Su puta madre! Va, esta arma Es que han metido balas, ¿eh? Igual pillo de la moto munición, ¿eh? Yo tengo más Igual pido de la moto ¡Ah! Soy todo oídos A ver ¿Qué trofe es ese? A ver Reúne 989 orejas de gendro ¡Joder! ¡Hostia! Quedan un montón, ¿eh? Quedan un montón de gendros, tío Espera, la pila de munición ¡Joder! No esperaba yo esto Hay más que Que en la otra Buen spot ¿Has visto? Esto es Esto es mucho oro a la hora He pillado una erva No sé para qué cojones es eso O sea, para una munición O sea, para un explosivo ¡Oh! Mira esto, qué rico ¡Uy! Ah, no, esto no es No, no, no es munición Es una lata Quiero munición, tío ¿Tanto expedí? ¡Ay, que abrí esto! Iba a hacer una secundaria Y me he encontrado con esto, la verdad Voy a pillar munición de la De la De la moto, ¿eh? Porque Esto es bastante tocho, tío ¿Y cómo se alimenta esto? ¿Cómo se entra aquí? Pregunto No sea por aquí, ¿verdad? No es igual así, ¿eh? Hostia, pues sí ¿Qué es esto? Hoja de sierra Mira, aquí está la ¡Ay! No me he traído gasolina Es que soy gilipollas Tengo un problema, ¿eh? No tengo chatarra No tengo munición Pero tengo una de pasta Que flipas ahora mismo ¡No! Salió Esa hija de puta Ha muerto Hostia, un montón de ellas Se ha muerto Vale, pues estoy en graves apuros Ahora mismo Está aquí ¿Dónde estás, hija de puta? Ahí estás Fuera No Ahí está Cinco balas Me cago en Dios Estoy jodido Que realmente No, porque voy a Oh Aquí habrá cosas, imagino Oh, munición Dios ¿Cuánto? 116 balas Voy a estar bien ¡Horda! ¿Dónde estás, gorda? Puta gorda ¡No! Otra de estas Ven aquí Va a ir hambre Esto hay que lanzarlo por ahí ¿Aquí habrá algo? Nunca Perfecto Perfecto Ahora vamos a ver Que te entro Los voy a echar a todos Encima 100% de puestos Oh, buena mierda. Menuda forma de morir. Tendrías que haberlo hecho. Voy a suicidar. Ah, vendrá la gorda. ¡Hola! Vendrá la gorda y los putos gordos, ¿sabes? Me hace ilusión. ¡Ya vale! Ya está. ¡Qué pesadilla de gerente, por Dios! ¡Ese ha muerto! ¡Que te mueras, tío! Esto no es la horda, ¿eh? La verdad. Eso es la horda. ¡Eso es un puto! ¡Que se pegue entre ellos! ¡Que se pegue entre ellos! ¡Que se pegue entre ellos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, qué bien! Es un gordo, esos. Se ha suicidado. Tío, que aquí hacen de spawn como quieren, tío. Mirad. Eso ha chillona. Mierda. 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 ¡Qué asco, tío! Buah, tengo hecha de más. Ah, no. Un poco, sí. ¿Dónde está la faquina? Ahí está la horda. Y yo que sin balas. Soy gilipollas perdido. Soy un puto imbécil. Tengo 55, 80 y pico balas. No me gusta esto. Y llevo aquí media hora y le he hecho un carajo, tío. Me cago en Dios. ¿Cuántos habrá aquí? Es que no lo sé. ¡Hola, nenes! Vale, aquí habrá munición, imagino. ¡Me cago en Dios! Vale, están por dos partes. Y sin munición, ¿sabes? Es que asco, tío. Bueno. Creo que ya está. Se acabó la horda, ¿eh? ¿Quién habla? No sé quién ha hablado, pero los zombies no hablan. Mi monstruo está por ahí. Donde el gordo. Buen bug. Ya, a ver si podría ir a... Mira, qué munición. Ya está. Ciento y pico balas otra vez. O bueno. ¡Hola! ¿Qué es más o qué? Hola. Buena. Buena. Aquí había una horda, hace poco. Que no lo he matado, tú. Bueno. No falla, tío. No falla. Una cosa. Se acabó la horda. ¡Joder! Mata a hordas. 5%, ¿sabes? 5% de las hordas. Mira, 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 mira. He matado solamente a dos hordas. Bueno, realmente... O es... No entiendo esto, la verdad. Recompensas. No entiendo eso del 5%. ¿Tengo el 5% hecho? ¿O es que... No sé de qué... No sé. Imagínate, no sé si puede ser el 5%. Tantas hordas no hay, tío. Mira qué rico. Uy, qué rico todo esto. 107 orejas. 107. En esta atacada. 107 orejas, flipas, tío. Que esto luego lo vendes y te forras. No sé cuánto me darán, pero bastante pasta. Aquí más. Buah, me va a forrar, colega. Madre. Vale, ¿qué? ¿Vamos a la misión o qué? Joder, con Dios. Bien. Se ha muerto la horda, pero... Hostia puta. Se ha muerto la horda. He pillado el puesto de enero. Bueno, cosas, tío. Cosas, yo que sé. Bueno, aquí hay más tiros por aquí. Hay sniper. Son rip. Puto rip. Deba, chaval. ¡Ah, dice! Sí, hombre. A través de la... Tierra. ¿Cómo que me habéis cruzado el paso? ¿Quién me dispara, tío? Tengo un... Pero, colega, ya me está disparando. ¿Viniendo al sur para volver a empezar? No, no. Eso no va a pasar. ¿Dónde está vuestro líder, Carlos? ¡Ah, es verdad! ¡Está muerto! ¡Lo maté! ¿Me oís? ¡Fui yo! Carlos ha muerto. ¡Ah, pero Carlos! ¡No descansa en paz! ¡Es pasto de los putos engendros! ¡Todos vais a ser pasto de los putos engendros! ¡Qué hago en Dios! ¡Vamos, sal! ¡Uf, qué mal! ¡No era! ¡Qué era ese! Acabó. ¡Más cosas! Ya no sé qué tengo que hacer, tío. Este juego es demasiado largo, tío. Y para el platino es imposible. No es imposible, pero es que... Los RIP ya no son una amenaza. Cabo, sí. Es muy curioso. He podido leer el informe completo del Capitán Thompson. Parece que lo siguieron durante bastante tiempo antes de atacar. Evidentemente, se llaman a sí mismos Requisca y Pachi. Adoraban a los engendros. Querían ser la guayos. Eso es una puta locura, señor. Todos somos soldados, cabo. No me ofende el lenguaje suez. Pero hombres como estos, los RIP, ellos sí me ofenden. Sí, señor. Me ofenden porque muestran en lo que se ha convertido el mundo. Nosotros, cabo Sengjón, somos todo lo que queda entre el mundo y el abismo. Sí, señor. Corto. Ya estaría. Bueno, pues ya está. A ver. Otra misión. ¿Ahora qué? Aquí tengo otra misión más. Sí, bueno. Otra misión. ¡Me cago en Dios! Vamos a acabar aquí el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!